La tierra nativa mía es Ituango. De Ituango me moví para un corregimiento que se llama Santa Rita. De ahí me moví para El Aro. Ya estaba grande, ya trabajando. El Aro es un corregimiento que pertenece a Yarumal, me parece que decía Yarumal. Y ahí volví otra vez a Ituango, bregando ganado. Y ahí ya me fui para La Caucana, bregué ganado seis años. Ya compré una mula y ya me puse a riar de cuenta mía. Y de La Caucana ya me moví para acá, para El Aro. Y aquí llevo ocho años trabajando aquí en El Aro y me ha ido bien, gracias a Dios, aquí estoy bien en El Aro. Porque la gente toda me pareció muy formal, me han colaborado mucho, sobre todo Carlitos me ha colaborado demasiado. Siempre me lleva en cuenta toda hora que va a salir con estos eventos así. Y me ha gustado mucho porque he hecho mucho amigo, mucho conocido y estoy amañado trabajando. Pues lo bonito es que yo, en estos viajes pasó uno muy bueno, con la gente toda engallada, sin compañía, muy bueno. Todo esto me gusta a mí mucho. Pongamos en estos viajes que venimos haciendo aquí, a mí me gusta mucho eso. La infancia mía fue con mi papá, por ahí sembrando, sembrando comida, maíz, frisol, yuca, bregando con marranos. Y ya después de que yo ya, ya fui capaz como pues de conseguirme lo mío, ya me desaparte del lado de él y ya comencé a bregar ganado, con el ganado, dele, dele. Bregando fincas de ganado, fincas en grande, de puro ganado. Fincas de 500, 700, mil reses. Y así. Y ahí ya lo que ya tenía lo mío, ya me compré mis mulas de cuenta mía, para trabajar de cuenta mía. Y ahí donde vine a dar por aquí a esta tierra. Tengo cinco mulitas, en el momento tengo cinco mulas. Casi todas les tengo nombres, sí. Una llama La Reina, que es una de las mulas negras que traigo aquí. Un machito llama, llama Pitujo. El caballo llama Peche. Otro machito llama el Cavife. Y arriba tengo una mula que llama la Coca-Cola. Tengo la señora y tengo tres hijos, dos hijas y un hijo. Y tengo, tenemos una tienda ahí en el Sireno. Una hija mía tiene una cantina, tiene tiendecita y tiene panadería también, ahí mismo en el Sireno. Entonces, cuando yo me vengo por aquí, yo me rebusco la plática con las mulas. Y la señora mía queda ya rebuscándose en la tienda también. Entonces, nos va bien, gracias a Dios.